¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características del recién lanzado Samsung Galaxy A10s, un dispositivo que viene siendo la versión mejorada de su versión anterior que es el Samsung Galaxy A10. Realmente sí que encontramos muchísimas características mejoradas en este dispositivo y más en el tema de la seguridad ya que cuenta con lector de huellas dactilares y también con una batería de muchísima más capacidad entre otras cositas. Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles sobre este dispositivo. Bueno gente vamos a comenzar hablando sobre el tema del diseño en este dispositivo y como pueden ver prácticamente cuenta con el mismo diseño de su versión anterior. En esta ocasión podemos encontrar una pantalla bastante grande y que cuenta con una pantalla recortada ya que cuenta con un notch tipo gota o una pantalla tipo Infinity V. Ya si nos vamos a la parte trasera de este dispositivo vamos a poder encontrar que cuenta con una doble cámara en esta ocasión y debajo de estos dos sensores encontramos el flash LED del dispositivo. Luego encontramos su respectivo lector de huellas dactilares que la versión anterior no lo trae que ese es un punto muy pero muy positivo y luego encontramos solamente el logotipo de la compañía Samsung. Ahora bien vamos a entrar en el tema del ámbito técnico. En cuanto al tema de la pantalla este dispositivo cuenta con una de 6.2 pulgadas que es del mismo tamaño que la que trae su versión anterior. También encontramos que cuenta con tecnología IPS LCD y una resolución por píxeles de 720 x 1520. Ahora bien ya entrando en el tema de los internos vamos a poder encontrar que cuenta con un chip MediaTek Helio P22 de 12 nanómetros y también este dispositivo cuenta con 2 GB de memoria RAM y una única versión de almacenamiento que es de 32 GB que puede ser expandida vía micro SD hasta los 512 GB. Este dispositivo también cabe resaltar que cuenta con la última versión de Android que tenemos hasta ahora que es Android Pie 9.0. Ahora bien en cuanto al tema de la batería como les dije anteriormente cuenta con una muchísimo más grande. En esta ocasión es de 4000 mAh a diferencia de su versión anterior que solamente encontramos 3400 mAh. Algo que me gustó muchísimo sobre este dispositivo es que como ya saben cuenta con el lector de huellas dactilares. En su versión anterior solamente encontramos el método de desbloqueo facial y muchos usuarios estaban quejándose por eso y al parecer Samsung si escuchó el pedido de sus usuarios y en esta ocasión por fin encontramos este método que muchos de nosotros utilizamos la mayoría de veces. En cuanto al tema de las cámaras en esta ocasión encontramos muchas mejoras ya que en esta ocasión en la parte tercera encontramos dos sensores. Un sensor principal de 13 megapíxeles y un sensor secundario que es de 2 megapíxeles con apertura de 2.4. Este con el propósito o la función de detectar la profundidad de campo para así hacer mejores fotografías de retrato. Llegó de la cámara frontal en esta ocasión es de 8 megapíxeles y cuenta con una apertura de 2.0. Ahora bien gente ya para ir finalizando con este vídeo vamos a hablar sobre lo que realmente nos interesa que es el tema de el precio y también la disponibilidad de este dispositivo. Hasta ahora la compañía Samsung no ha desvelado en qué países va a estar disponible este teléfono ni tampoco cuándo lo vamos a poder encontrar en el mercado y para el colmo tampoco ha revelado cuánto va a costar este dispositivo. Pero según un aproximado este dispositivo estaría disponible entre unos 140 a 200 dólares. Como pueden ver el precio de este Samsung Galaxy A10s estará un poquito más elevado que el que trajo o tiene su versión anterior que es el Samsung Galaxy A10. Pero siéndole sincero el precio está un poquito elevado para las características que nos ofrece este dispositivo. Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos compartiendo vídeos de tecnología. Y como siempre me gustaría que comentaras aquí debajo qué opinas tú sobre este dispositivo. ¿Te lo comprarías sí o no? Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.